Yo a Jaime todavía lo llegué a tratar en casa de Rodolfo, que era novio de Alma Delfina. ¿Y Alma Delfina era tu amiga? Claro, ya éramos amigas. Pasan los tiempos. Qué buena amiga, ¿eh? Ella se fue a Estados Unidos. No, ella ya había tronado con él. Porque era un horror, mi Jaimito. En algunos aspectos era un horror. ¿En cuáles? En algunos. ¿Infiel? No. Él tenía ahí el problema de la tomadera. Él tenía un problema de alcoholismo muy fuerte, ¿verdad? Sí, tenía un problema de tomar. Tomar, tomar, tomar. Bueno, el caso es de que a Jaimito ya lo vine a conocer ya por los noventas. Ya a conocerlo bien, de tratarnos él y yo. Porque estábamos en una obra de teatro que nunca dio frutos benditos de nada. ¿Cuál es? Se llamaba La Cándida Cenicienta. ¿Quién era La Cándida Cenicienta? Tú. No, era María Luisa Alcalá. Era La Cándida Cenicienta. Yo trabajaba con Cándido Pérez. Entonces era La Cándida Cenicienta. Y yo era la mala que le quería quitar al novio. ¿Quién era el novio? Jaime Garza. ¿Y ahí se enamoraron? Y ahí empezamos a tratarnos más y chalala y qué padre. O sea, ¿había besos en escena? No. No. Era de niños la obra. Era de bebés para niños. Ah, entonces nomás en Los Camerinos era el asunto. No, no, no. Entonces, ¿dónde, Rosa? Cuando salimos de la obra de teatro que duró como tres funciones, ya nos fuimos y empezamos a tratarnos más y ya me invitaba y tal y ya. Yo le decía, no, no, yo no voy a andar contigo. Me decía, claro que tú vas a andar conmigo. ¿Qué menos estás pensando? Vas a andar conmigo. Así me decía. Yo me daba coraje. No, no voy a andar conmigo. Y no sé qué hizo. ¿Te casaste con él? En que me caso con el Jaimito. Ay, ni me acuerdo. 90 y no sé qué. ¿Y cómo? ¿Cuánto duraron? Seis años. Ya para los dos, casi los dos miles ya estábamos divorciados. ¿Te enamoraste mucho de él? Y yo, fíjate que Jaime me quiso y me quiere y yo lo quiero también a él. Yo creo que sí, en su momento estoy enamorada de él. Yo lo quiero y él me quiere. Y nos seguimos hablando por teléfono. Viene a visitarme a mi casa. Yo lo he ido a ver a su casa. O sea, tenemos una muy bonita amistad. Jaime y yo. Yo lo consuelo de sus penas y él lo consuela de mí. Oye, qué fuerte lo que le pasó a Jaime de la pierna, ¿no? Sí, muy triste. Una gran pérdida. Sí. Lo de la pierna es algo terrible, ¿no? Haber perdió su pierna, eso es algo que no quisiera para nadie. En ocasiones las facturas se pagan en vida, ¿no? Uno piensa que no le va a cobrar nada la vida y chas. Mi amor, sobre todo para la gente, para los chavos que nos están viendo. Sí. Que cuando somos chavos, tú fuiste chava, yo fui chavo. Ay, sí. Todo se nos hace fácil. Muy fácil. Nos comemos el mundo a puños y de en un vaso hacemos una tormenta y nos la tragamos. Y nos emborrachamos y nos levantamos a las dos horas y seguimos trabajando. Sí. Y a mí nomás se la cruda y demás. Y el cigarrito, chisme, ese cafecito y todo. Sí, sí. Y tal, tal, tal. Pero no, o sea, es tan grueso. Y finalmente esa factura se paga. Hago una pauta. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.